Bienvenidos a todos ustedes a este Let's Play Shadow of the Colossus Nos quedamos en... Que iba a matar a este pirujillo Jejejejeje Vengase Pero así no puedo subir Tengo que estar lejos? No, perdón Ay, corre más rápido Corre más rápido Ahí está, ya dale Dele, dele Vengase, vengase 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 Corre Oh, cabrón Vamos Vamos, vamos, vamos Agárrate Chingas Parece que Kanzu Que se ha preparado No, güey El vato nunca se muere Ya van varias veces Ay Me elegí demasiado Voy a brincar y me voy a agarrar Fua No, no, no Agárrate, agárrate pendejo A ver A ver Jejejeje A ver Atáqueme Señor Colossus Señor Colossus Número 3 Podría atacar No, no No, no No, no Ahora sí Ahora sí No Chis Callate ¡Ah, qué pinche no hay tus amigos! A ver, dale, dale, dale Dale, dale Es que es como que este coloso está medio difícil ¡No! ¡Yo pero me caigo! Todo por estar viendo la computadora Y viendo que graba Si estaba grabando o no y eso está grabando tirale aquí, tirale aquí, vean oh, me caí, me caí, me caí, me caí me caí, oh, me caí chingada acá 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 vengase vengase peguele 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 fuah oah casi casi pero párate wonder párate Ah, si me dio De nuevo ¿A qué horas? ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! Ahora sí está ¡No! ¡Me voy a agarrar de la orilla! ¡Sí! 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 A ver... ¡Sí! No, 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 no! Otra idea, sí, sí Y el colosio no hace nada O sea, nomás se queda viendo que un monigote está ahí subiéndose encima de él Yo... Yo creo que ahí es con mi otra mano Le vas y que ¡PUF! Y lo aplasto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha dicho antes? Ahhhh, pues Ya me he dicho antes Es como un periódico Sí, pues Yo pensé que se podía ir a los dos lados No! No, no, no Tengo que sobrevivir aquí hasta que Tenga el poder que No, espérate Espérate, vato No, ya, ya, ya Aquí, ya, ya Está bien, está bien No, no, no Chinga, supi Ya no, ya no Ya no, ya no quiero jugar A ver Ya, ya, ya Por favor, Wander Por favor, ¿por qué no me ayudas, Wander? Oh, este vato Gracias, Colosu Gracias Me pegó durísimo Me bajó más vida que... Quédate ciego, baboso Quédate ciego Camon Breaker Camon Breaker Ya Esta es Esta ya es la definitiva No Esta ya es la definitiva Ahora sí me subo Ahora sí me subo Ahora sí me subo Sé que Tengo fe En que Wander Y... 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 ¿Cómo se llama? Agro Agro Que se está viendo Desde abajo Me está apoyando Y todo Un saludo a toda De mi familia De mi familia A ver Agro 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 Y ya está Y pensar que ya estaba arriba O sea Hubiera acabado este mono Lo hubiera acabado Desde el video pasado Pero... Ah no, no El muchacho Se le acaba su poder Y... Y se cae Se cae Y luego le baja Aquí un bien poquito Bien poquito Ándele 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 chingazos A este ya no le sale Tanto petróleo A ver Ya no, mía A ver Ay Ay Dios mío 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 A ver Este juego Yo pensé que iba a ser más fácil este juego Y apenas... No No, 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 no No, no, no No Buen putazo que se metió En la vida real eso te hubiera matado Sí le puedes dar A ver No, no, no Sabía que sí se le podía dar Pero le dolió Pero le dolió Se le dolió baja No No Tarado Güey, sabes que el fondo no se ve El fondo El fondo No, no, no Tiene sentido el fondo No sabes No sabes si te vas a caer o No estoy loco Ya, sí ya Es que Esto es de Ya Hay que matarlo ¿Por qué? Porque ya no quiero hacer más Este colegio Ya Ya me harté De este colegio No me debo de tardar más de 20 minutos en hacer un colegio Y ya Hay más de 20 minutos Qué pedo con este colegio Muere Desgraciado Desgraciado Te voy a picar un ojo 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 Te voy a picar el ojo Te voy a picar un ojo Yo te voy a picar un ojo Me voy a picar un ojo Se acercó Tiene ruido Tiene ruido Mi cuento Tiene ruido Más de ruido Tiene ruido Tiene ruido Tiene ruido Tiene ruido ¿Reinicio desde Colossus o desde...? Sí, desde Colossus. Ok. Sí, está bien difícil de bajarle la vida. Y... Estos están jugando ahí como... Tontos. ¡Sube! ¡Sube! ¡Wanda! ¡Pu puedas! ¡Chequete! ¡Wanda! ¡Chequete! ¡Wanda! 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 ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Así dicen! ¡Órale! ¡En serio! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muere, perra! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡A la mía! ¡Va! ¡A la D! ¡No! ¡Va! ¡A la verga! ¡El cabrosos! ¡Va! ¡Raa! ¡Va! Güey, no puedo creerlo ¿Cuánto va de este Colossus? A ver... ¿Dónde 10 minutos, güey? ¿Ya va más media hora en este Colossus? Tanta pregunta, cabrón ¡Ya muérete! Ya, ya se va a morir, ya se va a morir Y camina el vato Tres más, tres más ¡Pero déjalo cargado! ¡No se puede! ¡Déjalo cargado, Wanda! ¡Déjalo cargado, Wanda! ¡Déjalo cargado, Wanda! Que me hace caso, güey Se gana un punto de energía ¡Déjalo cargado, Wanda! Hay que bajarnos para... Recobrar el... Vida game ¡Déjalo cargado, Wanda! ¡Déjalo cargado, Wanda! ¡Déjalo cargado, Wanda! ¡Déjalo cargado! ¡Matar! Cuatro minutos En cuatro minutos Este Colossus no se vence A la chingada A la chingada con el Colossus ¿Cómo se llama este Colossus? ¿Tiene nombre? No Bueno Javier, Javier Se llama Javier Colossus Por favor, Javier Déjate matar ¡Ándele! ¡Javier! Javier, por favor Javier Por favor Le queda una nada Ya muérete Ya, me duele la cabeza Nomás de estar Pensando Ándele ¿Quién dijo que no podía? ¿Eh? ¿Quién dijo que no podía? Pero ya Javier Ha muerto Después de mucho batallar Javier el Conozo Ha muerto ¡Ay Javier! ¡Javi! Ahora ¡No! Ahora sus víboras ¡No! 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 ¡No me van a matar! ¡Ah! A ver ¿Cuál es esa? ¿Qué es eso? Final Fantasy Cuando ganas ¿Final Fantasy? ¡Pi pi 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 pi! ¡Ah! ¡Eso me gusta un chingo! Ponlo, 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 ponlo A ver ¡Toti! Pero está como que adelantado ¿Quieres guardar? Claro que sí quiero guardar Batallón chingo Más de 20 minutos A ver, templo de la oración Adoración A ver Ya me den las orejas Ya le voy a Pasando la cinemática Ya lo guardo Y ya nos vemos Pero ahorita Vamos a ver Aquí mi productor técnico ¿Qué? ¿Eh? Me estoy durmiendo, ¿qué pasó? La La foto de Javier se está destruyendo No, Javier Felicita Javier Lo siento Javier la estatua Ha muerto Y ahora Nos quedan ¿Cuántos colosos nos quedan? Diez, ¿no? ¿Eh? Diez Sí Creo Diez colosos No, diez Son quince colosos Creo ¿Son quince? No son trece Tu siguiente enemigo En la tierra de los Bastos prados Hay filas de tumbas Que te guían Que te guían Ah, ay cabrón Es realmente gigante Pero no temil Bueno 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 Ya puedo jugar Oh, yeah A ver Vamos a hablarle a Agro Agro Cabrón Me voy para acá Ahí está Bueno, ven, 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 ven Ven, ven Piché Agro Aquí con la palomilla Agro Mi saco de papas Mi saco de papas Voy a despedir contigo Bueno Me despido Bye